Prueba del compresor, ahorita están los dos motores funcionando En este momento tenemos la válvula completamente abierta Aquí se alcanza a apreciar que están los dos motores en funcionamiento Nosotros ahorita lo que vamos a hacer es hacer un juego de jugar con la válvula, abrir y cerrar Este compresor trabaja 440, ahorita nosotros estamos conectados a un transformador de elevador de 220 a 440 Dejamos la cámara aquí para poder jugar con la válvula, ahorita la voy a cerrar un poco Y se tiene que empezar a ver la presión de aire, los dos motores ¡Suscríbete al canal! Ahí es como se van a estar encarnando los motores para mantener la presión ¡Suscríbete al canal!